Hola, un otro video rápido de cómo realizar búsqueda de imágenes Para realizar búsqueda de imágenes, pues, ya es muy simple, pero si lo que quiero es encontrar imágenes y todavía detallar un poco más, lo que quiero hacer, tendré que utilizar herramientas de búsqueda al darle clic, me salen todas estas herramientas, tamaño, si veo los tamaños, vienen grande, mediano, icono, mayor que exactamente, cuando es icono, es como una imagen muy pequeñita, dependiendo para que lo ocupe, mi recomendación es utilizar mayor que, este es un tamaño pequeño, otro tamaño pequeño, este es un tamaño que yo diría que es aceptable, entonces en especial se van a imprimir esas imágenes, luego porque se leen o no se ven claras es por eso, esto ya es muy grande y esto también es grande, a lo mejor para el fondo de pantalla, vamos a aclarar, vamos a poner mayor que este y cambia, se fijan, si yo me posiciono sobre la imagen, me va a aparecer esto, que es el tamaño, simple y sencillo, entonces, todavía puedo ponerla mayor que 2 megapíxeles, y ya me van apareciendo, si le doy clic, le doy clic a ver imagen, vean como, como abarca toda mi pantalla de la computadora, entonces le doy, puedo dar menos, entonces, ahí se ve, el tamaño de imágenes, ahora, blanco y negro, o transparente, aquí está, en color me da estas opciones, a todo color, vamos a ver blanco y negro, y aquí me aparecen varias, entonces, aquí básicamente blanco y negro de color, tipo, y vean los tipos, que sea una cara, que sea una fotografía, que sea una imagen prediseñada, o que sea un dibujo lineal, o simplemente que esté animada, fecha, esto de fecha, es importante, porque te va a buscar las fechas de acuerdo, al tiempo que tú deseas, las últimas imágenes, las últimas 24 horas, no hay nada, en la última semana, tampoco, te va personalizado, ya le pones desde que, hasta que, y por ejemplo, desde el 2010, hasta el 2015, le doy clic a ir, ahí ya me salen, las imágenes de los últimos 5 años, ok, entonces, y lo vas a utilizar, para modificar, puedes buscarlas así, para reutilizarlas, también, y esta no comercial, con modificaciones, y entonces, básicamente, para evitar esos problemas de uso y el pongo, vamos a utilizarlas para, ya, entonces, esas son las herramientas que puedes utilizar en google imágenes utilízalas te aseguro que encontrarás un poco mejor tus resultados de búsqueda saludos